En torno, a las cuatro de la tarde, tu programa favorito, por TV Cable, en torno. Bueno, pues ya escucharon cómo va a estar el ambiente, estamos comentando muchas cosas de la actividad de feria, porque la verdad, este, vemos que el ambiente político comentó, comenzó, perdón, un poco frío, entonces, pues ahí les vamos comentando poco a poco, quiero decirles que lo que van viendo a lo largo del programa es lo que nos vamos enterando, en algunos lugares, bueno, pues los candidatos argumentan cierta situación de que no quieren dar a conocer el recorrido, principalmente algunos partidos que dicen que por seguridad y que esto, pero no por otra cosa o por estrategia, pero bueno, de los candidatos que nos han dado su trayectoria, su orden del día para trabajar y difundirlo, pues ahí les tenemos información. Por lo pronto, este, le comento de las ferias, que ya escucharon ustedes que en Playa Vicente va a estar, pues, la Sonora Dinamita, van a estar los Junior Clan y completamente gratis, oiga usted, ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en Playa Vicente, que va a estar buena, va a ser el veintinueve, así es que no vayan a faltar a la coronación de Dania Primera, que va a ser completamente gratis y con los Junior Clan, así es que si quiere bailar con ellos, váyase a Playa Vicente, también viene la adictiva Banda San José de Mesillas, esto va a ser el viernes, y bueno, esto es para empezar Playa Vicente, pero ¿Qué tenemos de isla? Ya les dije, el Comander y la Sonora de Margarita, en fin, que en el próximo bloque le comento cómo va a estar lo de Loma Bonita, sale, por lo pronto nos vamos con la visita de Antonio Amaro, candidato del PRI, a la diputación por el distrito 01, con cabecera en Tuxtepec, en su segundo día de campaña, visitó Loma Bonita. En su segundo día de campaña, Antonio Amaro Cancino, candidato del PRI a la diputación federal por el distrito 01, con cabecera en Tuxtepec, visitó Loma Bonita. Primero, se reunió con los seccionales de su partido, exhortándolos a realizar una campaña de promoción al voto, intensa pero respetuosa y dinámica. Acompañado de los dirigentes del revolucionario institucional, Amaro Cancino recorrió los comercios del centro de la ciudad y más tarde, realizó visitas a promotores del voto en el barrio de El Conejo y barrio Las Delicias. En todo momento, se hizo acompañar del presidente del PRI en este municipio, Manuel Ruiz Moreno. Aprovechemos al amigo Toño Amaro Cancino, para que podamos llevarlo a esa curul que se necesita, que la necesita Loma Bonita, que la necesita nuestro presidente Enrique Peña Nieto porque necesita de él, de los once diputados federales de Oaxaca, los necesita nuestro presidente. César Cruz también habló en favor de Antonio Amaro. Como ustedes saben, soy comerciante. Me he sumado a este proyecto, creo que es un proyecto de cambio, un proyecto de vida, un proyecto innovador y ese proyecto innovador para mí en lo particular, porque soy un hombre generador, se llama Antonio Amaro. Los jóvenes no perdieron la oportunidad de dirigirse al candidato solicitándole más oportunidades para la juventud lomabonitense. Ese cambio que tanto se ha esperado, o sea, han sido años en que Loma sigue igual, o sea, no hay ningún progreso. Después de escuchar a los ciudadanos, el abanderado priista tomó la palabra, manifestando por qué su interés en esta capital Piñera. Quisimos venir a Loma Bonita, primero y debo decirlo con mucha claridad, porque es el segundo municipio más importante estadísticamente hablando en relación a la participación electoral. Recuerden que las elecciones son de estadísticas y de votos. Habló de su plan de trabajo y de su propuesta de campaña, reconociendo que muchos candidatos solo han venido por el voto y jamás han regresado a cumplirle a Loma Bonita. Tenemos que echar a andar la única planta que nos queda por ahí vigente, vamos a hacerlo juntos, contigo, contigo podemos hacerlo, solo no voy a poder, y para ello necesito ganar esta elección. Como le decía hace un momento, la actividad de campaña está, pues ahora sí que quien quiere trabajar, quien quiere difundir, quien quiere promover, está adelante. Ahí está ya la información de lo que podemos darle. También Paco Niño, Francisco Niño Hernández es el candidato del PRD y que lleva también en una alianza al PT, así es que estuvo en Loma Bonita, Oaxaca, tenemos parte de lo que fue este recorrido con y la visita con la estructura PRDista. Debemos recordar aquí en este detalle que en esta fórmula también va en una de las posiciones plurinominales el ingeniero Felipe Reyes Álvarez. Francisco Niño Hernández, candidato del PRD a la Diputación Federal por el Distrito 01 de Tuxtepec, recorrió colonias y comercios de Loma Bonita. Primero se reunió con la cúpula PRDista donde fue recibido por el Comité Directivo Municipal del Partido Amarillo. Pero aquí es el bastión más grande del PRD en todo el estado. Métanse eso en la cabeza y en el corazón. No hay un bastión más grande en el estado que Loma Bonita, que esta estructura, que los cuatro mil y tantos votos que la UCD tuvo aquí en Loma Bonita. En ningún otro lado del estado alguien con una corriente tuvo tanto voto. Si ustedes no están orgullosos de eso, pues. El abanderado del Partido del Sol Azteca criticó las reformas afirmando que en nada han servido a la población, señalando aquella propuesta engañosa de las cuotas escolares. Y dijeron que con esa reforma educativa las escuelas recibirían computadoras, que las iban a pintar, que iban a tener nuevas aulas. Y el verdadero ecologista puso unos comerciales diciendo que ya no se pagaban las cuotas escolares de padres de familia. ¿A poco este año no le cobraron la cuota de padres de familia? Sí. Claro que se paga. Y no se paga porque el lumité sea perverso. No, al contrario, se paga porque si no se pagan, los hijos estuvieran en peores condiciones. También hizo referencia a la propuesta del gobierno federal de privatizar el agua, haciéndole ver a la población que de ser aceptada tal iniciativa, el pueblo perderá todo derecho al vital líquido. La reforma del agua. ¿Saben de qué depende la reforma del agua? ¿Cómo es lo único que quedan para vender? La van a vender. Y a cada ciudadano nos va a tocar, porque así dice, les vamos a regalar 50 litros de agua. 50 litros de agua. Niño Hernández estuvo con locatarios del mercado Vicente Guerrero. Escuchó el sentir de los comerciantes de este centro de abasto. Ahí, Rogelio Ángel Sánchez, secretario general de este sector comercial, le expuso la situación. Tenemos un problema muy fuerte ahorita con las camionetas que vienen de Tlacoalpa, que vienen de la Tierra Baja, que esa comunicación que tenemos tan importante ahorita, nos ha traído una rama económica muy buena a nuestro municipio. Pero ¿qué está pasando ahorita? Nos están poniendo topes en entrada, los agentes de tránsito se paran ahí, están deteniendo esas camionetas, se las están quitando porque deben una tenencia, tú sabes que es solamente de trabajo. Porque si deben una tenencia, uno está considerado ahí como apagándose interacción, pero que no se les quita la forma de trabajo, sino que están pegando también a nosotros. Paco Niño estuvo acompañado en este recorrido por el candidato plurinominal ingeniero Felipe Reyes Álvarez. La mancuerna del Partido Amarillo escuchó a los locatarios del mercado lomabonitense mostrando interés en sus problemáticas. Visitaron comercios, las colonias Josefas, Primera, Segunda y Ampliación Josefa, la colonia Independencia y el Barrio del Conejo. Ya casi al caer la noche, culminó su gira por Loma Bonita con algunas visitas domiciliarias. Te entorno, tu programa favorito, a las 4 de la tarde, por TV Cable.